www.convocatoriascultura.medellín.co 444-4144, opción 4, Alcaldía de Medellín, Medellín, todos por la vida. Esta sección es el postre, el espacio para endulzar la tarde. Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera y justamente esta sección tiene olor a flores, a flores de primavera, pues hoy recorreremos la vía primavera. En este postre comienza con el mejor manicomio del mundo, el manicomio de muñecos, que con una programación permanente estimula la creatividad y la imaginación de niños y grandes con obras para toda la familia. Buenas tardes, si me haces el favor y me explicas, ¿por qué me levantaste a media noche para terminar los zapatos? Hola, yo soy Agapito Zapata, soy de la obra El Zapatero y los Duendes de Manicuio de Muñecos. Los espero este fin de semana aquí en la sala de títeres, sábados a las 5 de la tarde, domingos a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y eso sí, los viernes cada 15 días pueden venir a las 7 de la noche a Títeres para ver en pijama. Una obra para disfrutar sábados y domingos hasta el 17 de marzo. Si quieres rejuvenecer y mejorar su calidad de vida clínica anti-envejecimiento con la más avanzada tecnología en rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugías. Evaluación sin costo, 444-8354. Este día hay que recorrerla caminando, disfrutando las vitrinas, antojándose y también disfrutando de la propuesta gastronómica que cada día es más interesante. Yo ya me antojé, ustedes sigan con este postre. Blancos, tintos, rosados, dulces, secos, jóvenes y añejos, cada quien tiene su favorito. Atentos a las recomendaciones de un experto para el cuidado y conservación de los vinos. Las botellas que traen corcho o tapón de alcornoque, pues lógicamente deben almacenarse a costadas que el vino entre en contacto con el corcho para que él se expanda y no deje entrar a ir. Hoy en día la tendencia del mercado es traer vinos que vienen con tapón de plástico o tapa rosca. Esos vinos tranquilamente se pueden almacenar de pie. Uno busca lugares frescos en la casa, las alacenas, los antiguos buffets o hace unas cavitas que sean fuera de la cocina. En los grandes vinos que se guardan durante 10, 15 años es preferiblemente tenerlos en lugares oscuros, con poca humedad y muy ventilados. Nos despedimos con la versión acústica de Mojito Light de la canción Por Si Mañana, grabada en Las Vegas durante su visita por la nominación Mejor Nuevo Artista de los Grammy Mil Latino 2013. Y llegamos al final del postre y yo no he podido decidir cuál escoger. Así somos las mujeres. Ustedes y yo tenemos una cita otro día en otro postre. Este o este.